Tras el anuncio de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, distintas agrupaciones políticas nucleadas en el espacio, unidos y organizados, se concentraron en la Casa Patria Grande para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano. Un dolor muy fuerte, muy profundo en todo lo que es la etapa del kirchnerismo en Argentina. Hugo Chávez y Néstor Kirchner nos marcaron a todos como jóvenes, como generación. Fueron tipos que dejaron su vida, de nuevo, por cambiar la realidad, a través de la política lograr hacer un cambio profundo en la sociedad, en la gente, dignificar. Y nada, no se puede venir a apoyar al pueblo venezolano en un momento tan duro y a más duro para que pueda tener la fuerza suficiente como para seguir adelante. La primera sensación es de solidaridad, de ganas de estar todos juntos, con una muestra contundente de que no solamente el pueblo venezolano, sino toda Latinoamérica, hoy está defendiendo este enorme proceso latinoamericano de unidad y de cambio y de lucha contra el neoliberalismo. Ese es el mensaje del comandante Chávez y es el que nosotros vamos a tratar de defender, de ampliar y de sostener y transmitir con toda la fuerza que tengamos. Lo más importante es el legado que nos deja tanto la militancia argentina como latinoamericana. El legado de militancia, de recuperación, de lo que es el sueño de constituir la patria grande y de realmente este sueño de darse cuenta que las revoluciones populares y del pueblo son posibles. Más allá de la tristeza profunda de haber perdido al compañero Hugo Chávez, nosotros no lo sentimos como una pérdida, sino como el legado de la revolución bolivariana y de la construcción que él le aportó a Latinoamérica. Mi generación, que es la que está disfrutando las transformaciones, la que nació en la dictadura, creció en el neoliberalismo y empieza a ver una América Latina distinta, quedamos un poco desprotegidos. Vemos que es importantísimo que Cristina, que Dilma Rousseff, que Rafael Correa asuman el liderazgo en el continente para seguir llevando las banderas de Hugo Chávez hasta la victoria, que es simplemente lo que nos pidió, que trabajáramos por los más humildes. Una pérdida para toda la región, una pérdida de un comandante que supo poner de pie a América Latina sin el apoyo de Chávez, Argentina hoy no estaría en el lugar que está, sin el apoyo de Chávez a Néstor, a Cristina, la verdad que fue el que resucitó la región, llamándolo de alguna manera. Fue el que se paró ante el imperialismo, cómo no acordarnos de ese día Mar del Plata, cómo no acordarnos de esa dupla que hizo con Néstor y que hoy deben estar ahí en algún lugar, Néstor recibiéndolo y tratando de mirar de arriba la continuidad de esta patria grande que no la vamos a entregar, no la vamos a entregar nunca. Yo creo que los pueblos no se suicidan y creo que toda confrontación electoral que venga en Venezuela será superada con mucha unidad y con mucha contundencia, como ya sucedió en la elección de gobernadores, que a pesar de estar Chávez muy enfermo, se pudo transitar ese desafío prácticamente sin ningún riesgo. En aquella cumbre del año 2000 levantó la mano él solo para decir que se oponía al Alca y después fue uno de los pilares junto con Néstor de la derrota del proyecto del Alca en Mar del Plata. Así que creo que es un momento de mucho dolor, pero también de renovar las convicciones, de renovar el compromiso y de apostar a que sea nuestro pueblo organizado el que garantice la continuidad del pueblo venezolano, sabe que ahora Chávez es el chavismo, que ahora Chávez es el pueblo venezolano y hay que defender lo que se conquistó. Chávez